La oportunidad que representa el buscar una nueva agenda estratégica para fortalecer las relaciones entre la Unión Europea y América Latina es un tema que debe aterrizarse al nivel de los ciudadanos comunes y corrientes. La agenda que se está planteando tiene que ver con desarrollo humano que le llegue a la gente, con transición verde y finalmente la transformación digital que representa oportunidades de todo tipo para la mejora en la calidad de vida, esta oportunidad histórica está impulsando afortunadamente quiero aquí señalar muy importante el papel de la CAF y de todo el organismo político de la CELAC. En la Fundación Gabo tenemos algo de experiencia porque llevamos 30 años trabajando con perspectiva iberoamericana juntando periodistas de todo el continente, la CAF ha sido un aliado importante y por eso estamos aquí con periodistas de distintos países acompañando este proceso.